Lionel Messi volvió a brillar en el campo de juego con un golazo durante la decimoséptima jornada de la MLS. A pesar de su impresionante actuación, el Inter Miami no pudo evitar la derrota y cayó 1-3 en casa frente al Atlanta United. Este encuentro es especialmente significativo, ya que se trata de uno de los últimos partidos de Messi antes de unirse a la selección argentina bajo la dirección de Lionel Scaloni para la próxima Copa América. El astro argentino disputó los 90 minutos completos en el Chasse Stadium y, a los 63 minutos, dejó a todos boquiabiertos con un gol espectacular. Este tanto, el undécimo de Messi en la MLS este año, destacó no solo por la calidad de la jugada, sino también por la peculiar celebración que realizó después. Desde el minuto 23, el partido se había complicado para el equipo de las Garzas, que ya iba perdiendo 2-0. Fue entonces cuando Messi apareció con un disparo raso cruzado con su zurda, superando al arquero rival y devolviendo la esperanza a su equipo. El gol de Messi recordó a muchos aficionados al que anotó durante la fase de grupos del Mundial de Qatar frente a México, un tanto crucial que abrió el camino a la victoria en ese encuentro y en el torneo en general. Un fanático logró capturar la jugada completa con la definición incluida desde atrás del arco, lo que hizo que el gol pareciera aún más impresionante. De la absoluta nada, Messi recreó su gol a México, escribió un usuario en X. Sin embargo, lo que realmente se volvió viral fue la celebración de Messi tras anotar el gol. Desde su llegada a Miami, Messi ha realizado diversas celebraciones que han dado mucho de qué hablar. Normalmente, estos gestos estuvieron dirigidos a sus hijos, pero esta vez parecía haber otro motivo detrás. En las imágenes se pudo ver el momento en el que el rosarino elevó sus dos manos, imitando el movimiento de acelerar una motocicleta mientras se reía. Aunque el significado exacto de esta celebración no ha sido confirmado, tanto el portal Sportbrief como algunos usuarios en las redes sociales especularon que podría ser un guiño a la película, Bad Boys, una producción cinematográfica con la que Messi ya ha tenido algunas llamativas participaciones en la previa a su estreno. Messi ha sido siempre un jugador que trasciende el juego en sí mismo. Su llegada a la MLS no solo ha elevado el nivel de juego, sino que también ha captado la atención mundial, llevando la liga a nuevas alturas de popularidad. Su habilidad para impactar el juego de manera tan significativa, incluso en una liga nueva para él, es un testimonio de su grandeza y profesionalismo. Los aficionados de Miami han tenido la suerte de presenciar momentos mágicos gracias a su presencia en el equipo, y este gol no fue la excepción. La derrota del Inter Miami frente al Atlanta United subraya los desafíos que enfrenta el equipo en la liga. Aunque contar con un jugador de la talla de Messi es un gran beneficio, el fútbol es un deporte de equipo y requiere de un esfuerzo colectivo para lograr el éxito. El gol de Messi fue una chispa de esperanza en un partido difícil, y aunque no fue suficiente para cambiar el resultado final, demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. La especulación sobre el significado de la celebración de Messi añade otra capa de interés a su ya fascinante historia. Desde su icónica celebración de la mano de Dios, a sus gestos dedicados a sus hijos, cada movimiento de Messi en el campo es analizado y discutido. Esta última celebración, que podría estar relacionada con la película Bad Boys, sugiere que Messi no solo se divierte en el campo, sino que también disfruta jugando con las expectativas y curiosidades de sus fans. En resumen, el gol de Messi en el partido contra el Atlanta United fue un momento destacado en un juego difícil para el Inter Miami. A pesar de la derrota, el tanto del astro argentino recordó a todos por qué sigue siendo una figura tan influyente en el mundo del fútbol. Su celebración, intrigante y llena de posibles significados, añadió un toque extra de emoción y especulación, manteniendo a sus seguidores y al mundo del fútbol en general atentos a cada uno de sus movimientos. La capacidad de Messi para sorprender y deleitar, incluso en los momentos más oscuros, es una de las muchas razones por las que continúa siendo una leyenda viviente del deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.